El día de hoy estamos visitando a Emilia Martínez, quien es psicoterapeuta y quiero que nos platique en qué es especialista. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Me llamo Emilia Martínez, como dijiste. Yo soy psicóloga, estudio en la Ibero de Puebla, después hice una especialidad en psicoanálisis y actualmente estoy trabajando como psicoterapeuta. Atiendo a niños, adolescentes y adultos. Y bueno, ahorita estamos haciendo ciertas modificaciones por todo lo de la contingencia. Perfecto. ¿Usualmente cómo es tu forma de trabajo? Usualmente cito a mis pacientes aquí. Es entrevista uno a uno. Generalmente veo a mis pacientes 50 minutos. Hablamos de temas relacionados con lo que están pasando día a día. Yo les ayudo escuchándolos, sintiéndolos, no juzgándolos, ayudándoles a encontrar maneras de que afronten sus problemas de maneras actuales para que así sea más fácil solucionar sus asuntos personales. Ok. ¿Es importante este tipo de terapias? Porque no es lo mismo hablar con papá, con mamá, hablar con un especialista. Claro, claro. Generalmente son problemas o situaciones muy, 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 muy personales que conllevan una escucha diferente a los papás y a las mamás. No es que no les tengan confianza, sino que no quieren como espantarlos, no quieren como sentirse juzgados. Entonces necesitamos a una persona que se enfoque en escucharlos solamente de maneras abiertas, sin juzgar. Ok, perfecto. Y bueno, ante la situación que estamos viviendo, de que muchos estamos en casa mucho tiempo conviviendo con la familia, se presentan varios problemas. ¿Es importante ahorita poder tomar esta clase de terapias? Sí, se presentan muchos problemas porque estamos conviviendo 24-7. 24-7 con el papá, con la mamá, hay roces, hay como enfrentamientos. Los papás de repente quieren que todos estén unidos en la casa y eso provoca aún más enfrentamientos. Tenemos que cuidar los espacios personales de cada uno, aún estando como meganitos todos. Entonces por eso es importante que cada uno tenga espacios individuales. Y ahí también yo puedo ayudar a la familia, ayudándoles a encontrar herramientas para que afronten, para que hablen, para que respeten espacios individuales. Porque bueno, si estamos en el afuera, si no hubiera contingencia, estuviéramos cada quien haciendo nuestras cosas. No estaremos acompañándonos todo el tiempo. Entonces es necesario que los papás identifiquen cuándo poder estar juntos y cuándo es necesario respetar espacios individuales. Ok, y bueno, como ahorita no podemos estar aquí presencial contigo tomando terapia, ¿cómo estás trabajando? Actualmente estoy trabajando vía remota. Uso varios métodos para trabajar, Whatsapp video, Whatsapp teléfono, FaceTime audio, FaceTime video, Skype, Zoom, o sea cualquier tipo de herramienta que el paciente se sienta cómodo. Algunos pacientes se sienten cómodos viéndome cara a cara, u otros pacientes se sienten cómodos nada más escuchándome. Depende de cómo se sientan cómodos realmente, o sea, y bueno, no es lo mismo estar presencial que estar cara a cara, definitivamente, bueno, vía remota. Pero que los pacientes entiendan que esto es mientras, es momentáneo, después vamos a retomar las terapias normales. Perfecto, bueno, pues no hay excusas para no tomar la terapia. Y por último, danos tus datos de contacto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Claro que sí, mira, yo estoy en Instagram como psicoterapeuta-emilia, en Facebook también psicoterapeuta-emilia, también me encuentro en Skype, me pueden buscar como emi.mtz9, y bueno, esas son mis redes para que me contacten. Muchas gracias Emilia por recibirnos aquí y esperamos que muchos se pongan en contacto contigo. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias. ¡Gracias!